Pasan los meses, como decíamos, y no se da una solución. Por eso hoy aquí yo doy un paso al frente para intentar salir de este atasco y voy a hablar muy claro, le digo al señor Hurtaran que si quiere se puede desatascar ya esta misma semana esta situación para definir qué uso queremos hacer. Y en este sentido, desde el Partido Popular, ponemos nuestros nueve concejales a favor de este proyecto. Porque lo que queremos es que no esté este espacio vacío sin utilizarlo y creemos que podemos llegar a un consenso. Ya sabéis que nuestra fórmula de trabajo es proyecto a proyecto y creemos sinceramente que en este proyecto hay muchas posibilidades de que el Partido Popular pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno Municipal.